señores comentarles al canal de youtube de la semana de maría aguilar repito y nuestro canal youtube punto test y también en nacho paria vídeos en internet y en facebook analizando lo que va a ser este sábado la disputa de lo que será claramente las dos mil guineas este sábado jornada de carreras en san y ciro significa para todos todos los detalles de lo que pase en la casa del tour claramente con jornada de 14 carreras en la promoción de pica para todos esta jornada de hoy y bueno este sábado todo lo que vamos a comentar matrícula y lo que será las dos mil guineas sobre ser matrícula este sábado el grupo uno que otra vez va a tener la casa del truco no se han hicido todo lo que hace matrícula y lo que será esta jornada la nueva carrera todo lo que estamos comentando lo que será el 1 14 hit el 2 rival rumbo 3 3 conti 4 casi son 5 a 60 final se dio bien 7 colifato no 8 cademos 9 night wood y 10 blue dollar lo que serán los ejemplares de las dos mil guineas que vamos a tener en el hipódromos han hicido todo lo que será en matrícula clásico grupo uno veremos qué puede pasar claramente para este ejemplares bueno todo lo que puede pasar este sábado en las dos mil guineas que vamos a tener en la casa del tour todo lo que está ocurriendo este sábado atentos a todo lo que puede pasar en eeuu también lo que puede hacer esto está pero también este sábado así como un fin de semana muy exitoso y todo lo que ha sido el sábado último lo que fue la gran victoria del chileno en la clasificación a la presca y lo que puede hacer lo que puede hacer en noviembre con el bronce crón claramente en la presca que vamos a tener en noviembre así que todo lo que estamos viviendo este fin de semana claramente en matrícula en el hipódromo de sanicidó todo lo que hace matrícula para este sábado y lo que estaremos siguiendo y pica para todos todos los podemos hacer este fin de semana